Hola, me llamo Carlos Subirana y tengo 23 años. Soy entrenador del equipo danés Sigma Su. El equipo de Sigma Su está situado a unos 20.000 kilómetros de Copenhague. Anteriormente he sido nadador de climatación de igualada durante toda mi etapa juvenil, hasta los 15 años. Fue nadador en Manresa por una temporada, después del Hospitalet, después del Terrassa, después del Hospitalet otra vez y después del Montjuic. En el año 2012 dejé nadar completamente y empecé a ser entrenador en serio. También había sido entrenador cuando combinaba la etapa de nadador y entrenador. En el año 2012 empecé a ser entrenador de climatación de Hospitalet del equipo infantil y alevín. Y en el año 2013, en abril, me fui hacia Dinamarca. 50 pulos, comencé a 55, no paddles, solo pulos. Números 5 y 10, muy rápido. Este es el ordenador. Entre 1 y 10, con 75. Té, montaje y 200 hasta de 20 militares. Tres backducs y brakes drove. Ok! Boca, stroke, back showed cute. Mi pasión por la natación viene gracias o por desgracia por mi padre. Él ha sido entrenador actualmente y él me ha transmitido todo este amor o pasión o lo que sea por la natación. Tanto cuando era nadador y ahora como entrenador. También gracias a él he aprendido un montón de cosas, por lo menos he aprendido sobre la natación. 5, 20, go through. Magnus, voy a ser angri, voy a jumpar en 20 segundos. 400 is here. Starts 55. Set number 5 and set number 10, fast. The other is normal. You can choose the stroke. Ah, busquenInUS. Aller ¡Hop! Subtitulé Auch Everyэgenommen